Por la noche convertido en fucking tigre Veo muchas gatas con el culo apedrecible Bogé de mi yaggy en el yaggy flexible Verde combustible y vuelo como es dirigible Bogé de mi yaggy porque soy irresistible Que no se te olvide, mi estilo es increíble Puchin la bandana en mi carro convertible Dentas en mi cara para mi no es imposible No, ey, una sola noche y luego bye Una sola noche y luego bye bye Enhorabuena y luna llena Mis tigreses mueven booty, bailan macarena Hoes in my dick porque soy inteligente Chicas delincuentes, chichas son las 4 y 20 Me cortan tus ojos, ojos De ti soy creyente Lo que más me gusta son tus nalgas con aceite De ti soy creyente Por la noche convertido en fucking tigre Veo muchas gatas con el culo apedrecible De mi yaggy en el yaggy flexible Verde combustible y vuelo como es dirigible Hoes in my dick porque soy irresistible Que no se te olvide, mi estilo es increíble Puchin la bandana en mi carro convertible Dentas en mi cara para mi no es imposible Puchin la bandana en mi cara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!